Vamos a Tlaxcala, está a tan solo unos kilómetros muy cerca de nosotros y también tuvo afectaciones a causa de las intensas precipitaciones. Vean nada más las imágenes de esto que era una calle y que se convirtió prácticamente en un río. El agua en el bulevar Cuamanco. No se reportaron pérdidas humanas afortunadamente, pero sí evidentemente daños materiales en techumbres, en drenajes asolvados, en hogares anegados, vialidades afectadas, también levantamiento de algunas tapas de registro, esto de acuerdo con las autoridades municipales. Pero basta con ver justamente lo que está en pantalla para identificar la fuerza de las lluvias y las afectaciones que dejaron las precipitaciones.